hola hoy vamos a ver cómo hacer un fotomontaje de cambiar el cabello a una persona bueno escogí estas dos fotografías esta la que vamos a modificar pero está en png cuando sabemos que está en png es que el fondo no se ve hay que estar por los cuadritos entonces acá no podemos hacer la técnica de copiar y pegar al photoshop por empezar el fondo negro entonces vamos a ver imagen y la guardamos en el equipo primero escritorio guardamos y vamos a utilizar el cabello este personaje bonito verdad lo primero que tenemos que hacer es arrastrar la imagen al photoshop cs6 que estamos utilizando vamos a ampliar más nuestro rango de trabajo entonces damos c y arrastramos hacia el otro y damos centro listo ahora vamos a la imagen esta decíamos copiar y pegar copiamos imagen vamos acá pegamos igual a entonces necesitamos es el cabello de este personaje que vamos a hacer entonces vamos a recortarlo hay un tutorial anterior que explique cómo utilizar la técnica de pluma entonces eso lo que vamos a utilizar la técnica de pluma y comenzamos a recortar 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 bueno a pasar el vídeo para que no se nos ha bueno aquí ya terminé de seleccionar toda la cabellera entonces falta el último punto que es se me perdió acá arriba y ahí tenemos todos seleccionados damos clic derecho hace selección 0 y ahí estamos seleccionando la cabellera vamos a hacerlo de dos formas copiamos y pegamos control c y control b control x cortar y pegar o suprimimos el rostro control shift y y suprimimos y ahí está la melena vamos a hacer la técnica de copiar y pegar control c y control c y control b perdón control c y control c y control c y control b vamos a empezar a cuadrar la melena acá o el cabello de rasta dice que acá salen algunos fondos entonces damos los detalles, cortamos esos fondos con control t y control t vamos deformando esto y vamos a ir cuadrando poco a poco a poco una de las cosas que más utilizo es para encajar en la transparencia vamos acá capas damos opacidad un 50% un poquito más acá control t y vamos a comenzar a deformar ahora si en forma vamos a comenzar a ver cometa y ok y vamos a hacer la cifra la caída y vamos a hacer la cifra y que encaje la caída que tape con las orejas y que te hagas la cifra le damos control T, clic derecho, deformar le damos control de la opacidad, ahí está cuadrando tengo que cuadrar esa parte de la cabeza control T, deformar pasamos un poquito, necesitamos que esto sea como más ancho comencemos a borrar entonces creo que no hace falta aquí en esa parte control T, le damos un poco, deformar vamos ahí, y borremos un pedazo todo este es el borde de la cara entonces podemos hacerlo con el borrador e, cerrar el borrador para hacer líneas rectas del borrador podemos hacer un punto aquí shift, ya está el otro punto y el borrador borramos, borramos, borramos y borramos borramos y borramos vamos a dejarle a quitar este trozo y descurrir la oreja y descurrir la oreja ahora falta cubrir un poco acá y quitarle los bordes a él ahora falta cubrir un poco acá y quitarle los bordes a él ahora vamos a quitarle esa parte del cabello a él que vamos a hacer entonces vamos a hacerlo de dos formas la que va a hacer es con la pluma seleccionamos y rebordeamos la parte que queremos borrar hacemos selección y utilizamos el tacón de clonación es que el tacón de clonación es agarrar este pedazo y lo coloco acá entonces vamos a hacerlo menos dureza opacidad un poquito menos para que sea sutil bueno vamos a pasar el video para que no se demore tanto pero ya saben bueno ya terminé de hacer ofrendón lo que dices con el tapón de clonación bueno le reborde todo esto y vamos a ver como esta quedando con la peluca lo que podemos hacer es mejorar el contorno de la peluca acá seleccionamos y hacemos plumita la pluma también se puede sacar con la letra P entonces para que vayan aprendiendo a manejar los comandos y así te rinde el tiempo cuando estés sentado al Photoshop y y decides cambiar de herramienta hacemos selección estamos en la peluca podemos hacer un difuminado podemos hacer un difuminado desde la peluca cuando estés debemos acá hacer selección el te pregunta radio de desvanecimiento bueno cero ahí puedes modificarlo o también puedes sacar en el círculo de selección y perfeccionar el porte le damos un poco de calar damos ok le hicimos mucho entonces volvemos a hacer damos ctrl z calar un poquito nada mas le damos mucho mas si ven que se borra este pedazo demolemos bien modifiquemos la área de selección damos Q y acá sale una área de selección a ver si ya tiene un calado lo que hice fue darle ctrl z ctrl z ctrl z hacia atrás trabajemos con este demole 2 es mucho entonces demole 1 entonces el Photoshop es lo interesante es que uno puede experimentar y puede jugar todo lo que uno quiera con él ahí quedó como un huequito lo que podemos hacer es cambiar el área de selección acá es hicimos Q y esta es el área de selección supuestamente damos B que es pincel o el pincel y pintamos en la parte que no quiere que borremos damos Q otra vez suprimimos y ahora si que ofrenda el muchacho igual eh podemos cambiar el tono de color a nuestra peluca damos el control u podemos colorear un color como castañita ahí quedó ahi 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 también podemos oscurecer al muchacho damosle ctrl m yo no se porque aquí no funciona ese comando igual sale acá en edición perdón imagen ajustes curvas vamos a oscurecer un poquito bajamos un poco los rojos y le colocamos una foto de jamaica a el 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 en las capas seleccionamos y lo mandamos de último y ahí está bienvenidos a yamaica miren que el fondo está un poquito rojo podemos también bajarle imagen ajustes curvas ok bueno ahí nos salió el ejecutivo razafari nos vemos en el próximo tutorial chao recuerda si te gustó este video manito arriba si tienes dudas o preguntas no olvides comentar con mucho gusto te atenderé no olvides seguir mi canal en youtube da click aquí en este botón